Prepárense, porque hoy tenemos información sumamente delicada. Aquí lo ven ustedes en pantalla, de cómo la inteligencia rusa desde Venezuela tiene interceptado las comunicaciones del ejército colombiano. Lo que ustedes ven en pantalla es un material de más de 30 minutos, una conferencia completa. El grupo del System Failure, del apoyo de HDP, este grupo de hackers, logró obtener mediante este proceso de computadoras de la inteligencia venezolana. Y ellos tienen en su poder todo este control. Vamos a ir mostrando, porque quizás en las redes sociales se filtraron algunas imágenes de esto que ustedes están viendo en este preciso instante. Pero vean ustedes todo lo que desde Venezuela se espía con el apoyo de los sistemas de Rusia. Aquí lo ampliamos para que puedan tener ustedes contacto y acceso a esta información. El régimen venezolano con inteligencia rusa tienen intervenidas las comunicaciones del ejército colombiano. Este grupo muestran y alertan también, porque muchas cámaras de las conferencias militares de Colombia están siendo espiados por Venezuela. Este material multimedia fue expuesto y extraído de bases militares venezolanas ubicadas en Manzanares, municipio Baruta. Vean ustedes cómo pueden observar toda una conferencia, inclusive escuchar los audios respectivos de lo que están hablando. Según este grupo, System Failure, las labores de espionaje, tienen como objetivo proteger operaciones de la narco guerrilla, contrabando y narcotráfico al servicio de Maduro. Seguimos viendo las imágenes. Este grupo han asegurado que la inteligencia rusa desde Venezuela, con un sistema de intersección satelital, tienen pinchados satélites de la Fuerza Armada de Colombia, donde copian todas las comunicaciones de radio, datos y videos, videoconferencias que hacen comandos aéreos de combate, cacón y unidades terrestres. ¿Esto qué significa para la región? A todos aquellos del ejército de Colombia que están escuchando este programa en este momento. Y yo estamos revelando una conferencia completa. Tienen tomado las radios, los grupos de telecomunicaciones, y que cuentan inclusive con apoyo interno para poder llevar a cabo este proceso.